Música Bienvenidos, mi nombre es Valeria Espínola, yo trabajo en el área de asesoría pedagógica de SM y trabajo en conjunto también como invitada en las charlas y en el trabajo que hace OEI e Ibertic así que bueno, para nosotros también un orgullo, un placer tenerlos en nuestra casa así que vamos a dar comienzo a la primera mesa los voy a presentar, si cada uno ha escrito las palabras con las cuales quieren que los presentemos brevemente Dolors Rey, quien dijimos que no está presente, es psicóloga social, editora principal de El Caparazón uno de los espacios más importantes en castellano en su temática trabaja actualmente como freelance, profesora, conferenciante, consultora en distintas empresas instituciones, administraciones públicas, universidades y escuelas de negocio en 2013 se publica también el libro Los Jóvenes en la Era de la Hiperconectividad por la Fundación Telefónica y la Fundación Encuentro Hugo Martínez, profesor de Educación General Básica ha desarrollado labores profesionales en el sector público y privado involucrándose en diversos proyectos de políticas públicas para la incorporación de recursos digitales a sistemas educativos dentro de este ámbito se ha especializado en el desarrollo de contenidos herramientas y ambientes de aprendizajes digitales actualmente se desempeña como director ejecutivo de Eduinova de la Pontificia Universidad Católica de Chile Ignacio Jara por su parte es ingeniero con posgrado en educación en Inglaterra fue director ejecutivo de la Red Enlaces del Ministerio de Educación de Chile la Política Nacional para la Incorporación de las Nuevas Tecnologías en el Sistema Escolar Chileno actualmente es subdirector del CEPE un centro de investigación en educación en la Universidad Católica de Chile una de las dos principales universidades chilenas ha sido consultor del Banco Mundial, el BID y UNESCO apoyando el diseño y el desarrollo de políticas para la incorporación de las nuevas tecnologías en diversos países de América Latina materia sobre las que además enseñan cursos universitarios y tiene varias publicaciones Carina León por su parte es doctora en educación de la UBA docente en la materia fundamentos de tecnología educativa y en la maestría de tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA miembro del Consejo Asesor de Conectar Igualdad directora del Centro de Innovación en Tecnología y Pedagogía de la UBA Mariana Maggio profesora adjunta regular área de tecnología educativa Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires es directora de la maestría y la carrera de especialización en tecnología educativa de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires es directora del proyecto de investigación las prácticas de la enseñanza recreadas en los escenarios de alta disposición tecnológica del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires y es responsable de programas académicos para Microsoft de Latinoamérica y por su parte Inés Dussel profesora investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAB México doctora en educación por la Universidad de Wisconsin-Madison fue directora del área de educación de Flaxo en Argentina entre 2001 y 2008 es autora de numerosas publicaciones académicas y su tema de investigación actual es escuelas, cultura visual y nuevas tecnologías y es un currículum abreviado de cada uno imaginemos con toda la trayectoria y los desarrollos que vienen haciendo en el área estos especialistas bien, entonces arrancamos viendo el video con la presentación de Dolors Ray y después damos paso a cada uno de los especialistas para que vengan bueno, en primer lugar agradecer estar aquí a la OEI, a Ibertic y disculpadme porque he tenido que salir esta mañana hacia Paraguay tengo ahí un par de eventos y no he podido quedarme a compartir este breve espacio de tiempo con vosotros os voy a hablar de familia y TIC, os vengo a hablar un poco de qué cambia alrededor del tema de la familia y las tecnologías y las tecnologías de la información y la comunicación yo creo que el resumen es que vivimos en un contexto, sabéis que yo siempre hablo de sociedad aumentada vivimos en un contexto de comunicación también aumentada vivimos, yo soy muy contraria a la idea esta de que internet nos aísla lo trato en socionomía extensamente y sabéis que apuesto por todo lo contrario apuesto a que internet, os pongo el icono de Whatsapp porque creo que lo ha dejado clarísimo lo que hace al final es ampliar las relaciones sociales que podemos llegar a tener tanto en un sentido cualitativo como cuantitativo pasan cosas nuevas en cuanto a la familia y la comunicación se comparten espacios, no sé si habéis escuchado hablar del hanging around que es un poco ese uso, Dana Boyd lo denominaba, ese uso que hacen los adolescentes de las redes sociales como antes lo hacían de los parques o sea, ¿dónde vas? A perder el tiempo, a hanging around, un poco a colgarme está ocurriendo algo curioso y es que este hanging around estaba dándose estaba ocurriendo, estaba dándose en los mismos espacios en los que estaban los adultos cosa totalmente atípica, por eso la imagen de la mamá en Facebook pues la solicitud de amistad de la mamá ahora los adolescentes se han dado cuenta y están emigrando están saliendo de Facebook hacia otros lugares, hacia Whatsapp, etc. pues para evitar precisamente eso estaban ocurriendo cosas también en un sentido aumentado como lo que veis en la diapositiva, abuelos más presentes el abuelo que tenía una voz temporal, episodica, al que veías muy poquito puede ahora estar mucho más presente a través de Facebook a través de las redes sociales, a través de Whatsapp, etc. en la vida de sus nietos, de sus hijos, etc. o sea, creo que está dando una oportunidad intergeneracional interesante en el sentido familiar no podía dejar de decirlo cambian otro tipo de roles veis en la imagen un poco el chiste cuando era chico y no sabía algo lo preguntaba mi papá y el niño dice ¿qué pasa papá? que no había Google esto nos lleva a un contexto en el que realmente tenemos adolescentes que son superhéroes yo siempre digo que realmente tenemos adolescentes que pueden ser o bien superhéroes o bien supervillanos y va a depender de la educación que les demos en el contexto familiar y escolar va a depender fundamentalmente creo que es la palabra que más nos va a orientar y guiar en este futuro de las TIC o en este futuro de la apropiación de las tecnologías va a depender de valores, va a depender de empatía va a depender de competencias emocionales en relación a los demás pero sobre todo de valores éticos de cómo, de qué tipo de guías nos orientan en el uso de las TIC yo estoy muy centrada en eso últimamente porque creo que es la clave de todo vamos a tener también que trabajar con nuestros hijos la idea de hablar en red que no es lo mismo que hablar en público cuando uno habla en público el público es limitado sabe con la gente con la que está hablando en directo, digamos y además el mensaje se queda en una sala determinada te lo pueden sacar de contexto pero tú siempre puedes decir que no dijiste eso cuando hablas en red el público es indeterminado no sabes a quién le está llegando ese mensaje realmente un retweet puede darle un alcance contextual distinto a cualquier tipo de mensaje y además se puede, pues eso al descontextualizar se puede malinterpretar absolutamente lo que puedas estar diciendo creo que hay que enseñar a hablar en red empatía, hablar en red son varias de las cosas que hay que enseñar y sobre todo, vuelvo a lo de antes pues valores esta diapositiva lo deja claro creo que es hora de que tengamos una charla de sexo le dice el padre al hijo sobre sexo y el niño le dice ¿qué te gustaría saber papá? esto no es así esto realmente no es así si tenéis hijos lo sabéis y son conscientes de que hay temas importantes y si no son conscientes creo que es importante que les hagáis saber que estáis ahí para eso hay temas con los que no van a buscar la información a internet o si van a buscar determinada información a internet pero la guía pero la esencia la orientación básica la van a intentar obtener de los padres y si no es así repito hay que intentar que sea así y que la obtengan de los padres para eso tenemos que dedicarles tiempo para eso no sirve la computadora como lugar de recreo o como lugar como guardería del niño hasta los 20 años que es lo que hacemos muchos padres o lo que no deberíamos hacer y se hace hay que dedicarles tiempo veis el chiste yo creo que es clarísimo mi querido ordenador a veces me ayudas a hacer los deberes otras me diviertes con tus historias siempre que te necesito estás aquí disponible a cualquier hora del día de la noche jo si pudieras jugar al fútbol como papá serías del padre perfecto en fin no debemos hacer que ocurra esto y esto no es culpa del ordenador sino de la falta de dedicación de los padres esta falta de dedicación al revés puede ser muy positiva estas redes sociales como entornos de socialización aumentada también están dando la oportunidad no solo de hanging around que veíamos antes sino de geeking out que también decía Dana Boyd que era este uso o esta concurrencia esta posibilidad de que padres e hijos compartan espacios redes de intereses y allí interactúen o sea un chaval aficionado a los videojuegos puede tener a su padre en una red en un entorno en una comunidad que habla de videojuegos y estar interactuando con padres hijos de forma bastante intergeneracional también y bastante interesante es una oportunidad nueva que tenemos los padres de acercarnos a nuestros hijos a través de sus intereses sobre todo ya voy terminando nos está internet nos está proporcionando una posibilidad o está aumentando la posibilidad de que seamos felices la participación es demostradamente un elemento clave de la felicidad participación crítica participación educada participación que creo que debemos también tratar en el contexto familiar no cualquier tipo de participación hay que fomentar el pensamiento crítico hay mucha información con lo cual podemos ser muy manipulables y también esa participación basada en valores y más positiva por último lancé el tema este a Facebook sabéis que me han estado aportando ideas mis contactos en Facebook y una de las ideas que me aportaban era una idea que ya tenía clara pero que me gusta que salga y es la idea de la diversidad en internet nos acostumbramos a ver cosas muy distintas a ver orientaciones sexuales distintas ideologías distintas en fin gustos distintos con lo cual también nos acostumbramos a tolerar no es la palabra no me gusta tolerar a aceptar la posibilidad de que existan diversos tipos de familia cada vez las familias van a ser más diversas monoparentales homosexuales en fin y no me quiero imaginar en 10 años lo que puede llegar a ser pero creo que incluso los modelos de familia están cambiando a través de esta diversidad de la que vamos aprendiendo en internet cada vez más por último acabo ahora sí creo que debemos trabajar en el contexto familiar también en el educativo pero sobre todo en el familiar la desconexión o sea no esta intimidad aumentada comunicación aumentada socialización aumentada todo lo que queráis no va a ser posible si no enseñamos a desconectar si no enseñamos a apagar el móvil en la cena aquí hay determinados momentos cuando quieres hablar con tu hijo vamos a hablar apaga el móvil y hablamos no pueden lo que no podemos tolerar o permitir es que estar hablando con nuestro hijo y que esté hablando de algo serio o pretender hablar de esos temas en los que nosotros somos guías en los que nosotros somos muy muy importantes con el whatsapp a la vez conectado o sea realmente tenemos que enseñar a desconectar hay toda una tendencia de movimiento slow de un poco de bajada del entusiasmo por las tecnologías que como anécdota histórica os digo que tampoco es tan nuevo cuando surgió el telégrafo parece ser que las madres enviaban 20 telegramas diarios a los hijos en plan he cocinado patatas para tu padre tu padre se ha levantado mal humor en fin que lo telegrafiaban absolutamente todo está pasando un poco lo mismo con internet y creo que ya llega la hora o llega el momento de empezar a enseñar a desconectar y nosotros mismos aprender a no estar todo el día pues enviando mensajes whatsappeando compartiendo todo lo que vemos y todo lo que hacemos en fin muchísimas gracias vais a aprovechar muchísimo la jornada y nos vemos pues por las redes un abrazo bueno muchas gracias por la invitación un placer poder estar con ustedes y hablar fundamentalmente sobre recursos de aprendizaje la invitación la invitación que nos hicieron divertir fue a que nos imagináramos cuáles iban a ser los recursos de aprendizaje al 2018 yo me puse un poco más ambicioso y decidí que la invitación tenía que ser por lo menos hasta el 2021 para que calzara con lo que son las metas de la OEI de 2021 que tiene que ver con un ciclo entonces yo voy a hacer un juego más de imaginación hasta el 2021 lo que representa un riesgo gigante porque imaginarnos cuál va a ser cualquier futurología cualquier imagen que queramos hacer como esta imagen que alguien se imaginó de Buenos Aires al siglo 2000 puede quedar corta puede quedar escasa puede quedar absolutamente difuminada el futuro no es lo que solía ser ahora lo bueno es que quizás algunos de nosotros no estemos para la fecha en que queramos cumplir eso y podamos tomar un riesgo pero lo que es cierto es que todo lo que pueda ser digitalizado todo lo que pueda ser digitalizado va a ser digitalizado pasó con la fotografía pasó con el cine pasó con la industria de la música va a pasar está empezando a pasar fuertemente con los textos literarios va a pasar con los textos de estudio va a pasar con todas aquellas expresiones de la industria del contenido de la industria de la interacción del desarrollo de los contenidos que puede hacer y educación no va a ser una salvedad una excepción ya sea porque tenemos que alivianarle la carga de los kilogramos que llevan los alumnos en su espalda pero ojalá no solamente sea por eso también sea porque no importa resguardar las consecuencias ecológicas del papel pero fundamentalmente porque le podamos agregar valor a las oportunidades que los niños tengan sin embargo no todo lo que pasa con la digitalización es bueno Dolors lo decía en el video que nos presentó no sé si todos lo alcanzan a leer esta es una viñeta de la prensa en Santiago toda la gente en el metro haciendo whatsapp y abajo dice en un lenguaje inentendible para la mayoría de los ciudadanos ya nadie conversa en el metro cachai cachai algo muy chileno así como comprendes por lo menos antes se miraban las caras no no y además bueno y en un lenguaje fonético que termina siendo un lenguaje pero que un asesinato a las vocales a la estructura lingüística y sintáctica que estamos acostumbrados a comunicarnos no todo lo que ocurre con los digitales es bueno necesariamente no porque todo se digitalice todo va a ser bueno todo va a ser deseable todo va a tener las consecuencias que nos imaginamos por eso entonces la pregunta no es solamente respecto a cuáles son los recursos que vamos a tener disponibles porque se van a digitalizar sino que en mi opinión cuáles van a ser los recursos que van a facilitar los procesos de aprendizaje y aquí creo que está el desafío principal primero van a ser móviles se van a parecer más a Candy Crush me imagino que muchos de ustedes son adictos como yo a Candy Crush en el sentido de que van a movilizarse y van a darnos oportunidades de aprender donde estemos a la hora que estemos en el lugar que estemos conectados a plataformas que van a sincronizar lo que yo haga de mi dispositivo móvil la nueva generación es móvil la nueva generación es ubicua la nueva generación espera que los recursos estén donde ellos están no en los espacios tradicionales no en la biblioteca no en las aulas van a ser adaptativos van a reconocer los distintos estilos y ritmos de aprendizaje la forma y hasta donde tú quieras llegar tú llegas hasta Candy Crush hasta donde quieras llegar lo importante es que se va a regular en su densidad y complejidad de acuerdo al esfuerzo que tú quieras desarrollar cosa que el espacio sea menos frustrante van a ser fundamentalmente sociables el aprendizaje colaborativo va a ser un hito de la forma como vamos a aprender vamos a necesitar del otro para aprender vamos a reflejarnos en el otro y el otro va a ser un elemento fundamental a la hora de imaginarnos cómo los aprendizajes se van a producir móviles adaptativos sociables pero eso no lo resuelve todo nos falta una pieza del rompecabezas que esos recursos estén disponibles que esos recursos existan no quiere decir que tengamos resuelto que esos recursos van a ser válidos para el aprendizaje por lo tanto tenemos que imaginarnos otros elementos que son más complejos ok aprendizaje en el móvil aprendizaje conectado en la nube pero eso significa que tenemos que tener una oferta de contenidos y recursos asociados a esos contenidos que estén disponibles a ser utilizados en cualquier lugar y en cualquier momento y en cualquier hora en general no diseñamos contenidos para eso lo diseñamos para el aula no lo diseñamos para estar conectados con los distintos ambientes y espacios de aprendizaje lo que ocurre en el aula es distinto a lo que ocurre en los espacios informales de aprendizaje es distinto a lo que ocurre en el hogar y no lo hemos diseñado de tal forma que estos puedan conectarse y que estos aprendizajes móviles efectivamente puedan converger y puedan dar esas oportunidades en el mundo de los recursos adaptativos no solamente implica que tenemos que contar con recursos que se adapten sino que la didáctica con que diseñemos esos recursos deben reconocer que no todos aprendemos al mismo ritmo de la misma forma con el mismo estilo lo que significa entonces que tenemos que ofrecer planes diferenciados y que mi ritmo mi pulso es distinto al pulso de cada uno de ustedes y por lo tanto debiéramos ser capaces de reconocerlos significa que deberíamos ser capaces de utilizar la información que la misma experiencia da del uso de esos recursos para poder implementar mejora en el proceso de aprendizaje no me sirve de nada poder tener un tracking un seguimiento y un registro de lo que cada uno hizo con un recurso digital si no soy capaz de usar esa información para enriquecer tu experiencia ofrecerte algo en tu estilo en el mundo de los aprendizajes sociales la pregunta es si es que estamos estableciendo colaboración y cooperación en la forma como diseñamos las experiencias de aprender o si siguen siendo individuales yo frente al recurso yo frente al texto yo frente a la experiencia didáctica cuando hablamos de cooperación hablamos entonces que tenemos que diseñar más allá del dispositivo de la tecnología experiencias que permitan ese aprendizaje y quizás tan importante como eso de esto no me voy a meter mucho porque Ignacio es lo que va a hablar y si no se va a enojar con que le tome el tema es si sabemos además evaluar los aprendizajes colaborativos si somos capaces de distinguir las habilidades que implican que un grupo colabore o coopere para lograr un aprendizaje la pregunta para cerrar en estos 7 minutos que me dieron es si podemos esperar 5 o 8 años para esto y yo creo que no yo creo que independientemente que las tecnologías van a evolucionar para que podamos llegar a ese estadio que ciertamente es aspiracional para los problemas de hoy requiere que seamos capaces de avanzar en estrategias desde hoy no es un problema que la tecnología avance es un problema que las oportunidades que hoy día tenemos que ofrecer a los niños que hoy día están en el aula son tan relevantes con o sin esa tecnología que evolucione el desafío por la didáctica no es un desafío del mañana es un desafío del hoy lo interesante es que las tecnologías nos van a ofrecer sistemas de empaquetamiento de distribución y de localización mucho más estratégica de esa misma de esa misma recurso yo creo que que la anticipación que podamos hacer para imaginarnos que es lo que vamos a tener en 5 u 8 años más es aspiracional se refleja en función de lo que hoy día nos demanda es impreciso saber cuáles van a ser los requerimientos de los estudiantes de 10 años más pero si es claro que hoy día necesitamos aprendizajes que se muevan con los estudiantes que aprovechen lo social y que aprovechen su distinto ritmo y su diversidad de estilo y de forma de aprender muchas gracias muy buenas tardes yo voy a intentar hacer una breve prospectiva del tema de evaluación en un plazo de 5 años 5 años en el mundo de la tecnología es un plazo donde pasan muchas cosas en educación no pasan tantas cosas en 5 años aunque a veces hay hechos abruptos que cambian la situación en poco tiempo como les haya tocado a ustedes y cuando me refiero a evaluación aquí me voy a referir a evaluación de aprendizaje de los niños ya sea realizada por profesores en la escuela para fines de evaluación sumativa o formativa o evaluaciones que a veces realizan los países los ministerios de educación para fines de accountability de las escuelas o para fines de evaluación de políticas públicas o para fines de comparación internacional lo primero es la importancia de la evaluación solo voy a repetir algo que ustedes saben muy bien la evaluación es la otra cara de la moneda del currículum sin evaluación muchas veces el currículum es letra muerta la evaluación nos permite orientarnos hacia un norte claro nos permite coordinarnos hacia un norte común nos permite medir si avanzamos y nos permite identificar los que están menos los menos favorecidos para apoyarlos tiene gran importancia hoy en día básicamente se evalúa con lápiz y papel y evaluamos habilidades más bien tradicionales típicamente memorización o bien también problemas simples donde lo que importa es el resultado pero no somos capaces de medir los procesos muy bien pero sabemos que en el mundo actual lo que necesitamos son capacidades cada vez son menos necesarias capacidades rutinarias de trabajo rutinario ya sea manual o cognitivo y cada vez más necesitamos habilidades más complejas habilidades que tenemos que desarrollar en nuestros sistemas educativos principalmente resolución de problemas colaboración gestión de información y todo esto en un nuevo contexto digital que nos está envolviendo y que está transformando el conjunto de nuestras actividades humanas el problema es que no mientras no seamos capaces de evaluar estas habilidades va a ser letra muerta no vamos a ser tampoco los sistemas van a caminar en la dirección de poder desarrollar estas habilidades afortunadamente podremos aventurar de que en cinco años más a lo mejor hay cambios más visibles masivos porque están emergiendo nuevos tipos de evaluación justamente permitidas por la presencia de las nuevas tecnologías permitidas porque en el sistema educativo hay un mundo digital cada vez más presente a la mano de los estudiantes y permitidas porque hay desarrollos de nuevos tipos de instrumentos capaces de evaluar este tipo de habilidades déjenme darle algunos ejemplos resolución de problemas de información obviamente resolución de problemas de información en el espacio digital eso está siendo hoy día empezando a ser medido a través de instrumentos como el que está aplicando la prueba internacional ICILS en 20 países del mundo este año 2013 la ciudad de Buenos Aires participa en este estudio internacional y este es un ambiente digital donde los estudiantes son enfrentados a una serie de problemas que tienen que resolver usando las herramientas digitales que le ofrece este ambiente pero no es el computador en sí mismo sino que es un ambiente simulado que permite que el computador registre el proceso y el resultado de ese trabajo y en base al cual se hace la evaluación otro ejemplo PISA 2015 por primera vez va a incorporar un módulo que va a evaluar la resolución de problemas pero en trabajo colaborativo por ejemplo este es un ejemplo de ese tipo de trabajo donde el alumno tiene que mejorar las condiciones de vida el hábitat de ese acuario abajo le aparece cuál es cuál es el nivel de adecuación de ese hábitat de vida y él tiene que regular algunas variables tipo de agua temperatura del agua en fin pero hay algunas variables que él no regula las regula otra persona que es simulada por el computador como un agente virtual con el cual el alumno se comunica vía un chat el trabajo de coordinación para una meta común es registrada por el computador y en base a ese registro es realizada una evaluación de la colaboración realizada otro ejemplo resolución de problemas de problemas en un contexto real no en abstracto en un contexto real simulado por ejemplo este es un software usado por la academia de Cisco para que los alumnos hagan auto evaluación formativa donde hay una situación real donde los alumnos tienen que diseñar una red diseñar una red que es la materia del curso tiene todas las herramientas para poder realizarla y tiene que dejar plasmada la solución en este ambiente la gracia es que todo el proceso de diseño así como el resultado queda registrado y en base a esos datos se hace la evaluación por último el sueño que siempre se persigue que es que podamos sintonizar la capacidad que tienen los juegos los videojuegos en particular con lo que hacemos en la escuela una quimera que hemos perseguido por muchos años pero que quizás aquí hay un ambiente hay algunas soluciones que pueden ser razonables esta es una versión educativa evaluativa de SimCity que va a salir en los próximos meses y que lo que hace es que la gracia es que esto no es para realizarse en corto tiempo sino que puede ser realizada durante largos periodos de tiempo no es una evaluación de un momento donde los alumnos ustedes conocen el juego los alumnos tienen que resolver una serie de problemas de desarrollo de una ciudad basado en ciertos conocimientos en este caso está orientado a conocimientos de ciencia y tecnología para que los profesores hagan una evaluación formativa de ese tipo de conocimientos el profesor puede ir siguiendo durante todo el proceso qué conocimiento están usando los alumnos y qué cosas están haciendo sí o no entonces es juego pero juego para ser desarrollado durante largos periodos de tiempo y que puede registrar y procesar información que permite una evaluación mucho más profunda de lo que los alumnos están haciendo lo que esperamos que cosas como estas las podamos ver más masivamente en 5 años más no lo sabemos porque esto siempre es un poquito ciencia ficción pero yo creo que sí gracias me toca hablar de formación docente inicial tema difícil el de la formación docente y 5 años no es mucho bueno como todos hice el ejercicio de pensar la formación docente desde lo que a mí me gustaría que sea la formación docente es decir lo que a mí me gustaría que resulte y en lo que a mí me gustaría que resulte no van a haber imágenes que ya fueron pasando no van a haber imágenes de campus virtuales ni de blended ni nada de eso van a haber otras imágenes en principio la imagen con la que comienzo es de colores me imagino una formación docente en colores y ahora lo voy a explicar me imagino una formación docente con flexibilidad en recorridos con itinerarios con la posibilidad de que la misma formación ofrezca trayectos no tan estructurados ni estructurantes pero a la vez me imagino la posibilidad de una arquitectura novedosa en la formación es decir una arquitectura construida no solamente desde una currícula central sino desde un lugar más participativo donde en esa misma arquitectura los arquitectos sea toda la comunidad educativa así me imagino a la formación docente donde los recorridos sean originales y personales donde cada docente además de participar de esta arquitectura novedosa pueda pensar su propio recorrido en solitario y con otros me imagino una formación docente georreferenciada es decir conectada entre lo local y lo global con la posibilidad de compartir experiencias analizarlas expandirlas en comunidades de práctica donde no haya tanta tanto hiato o tanta brecha entre esto global y local una formación docente donde el afuera y el adentro estén articulados una formación comprendida en un contexto y otra vez vuelvo a esta idea de georreferenciada donde lo local tenga prevalencia pero también la formación esté articulada y bien articulada con su contexto de afuera me imagino una formación docente con esta idea de convergencia de tecnologías pero diversidad de estrategias didácticas es decir donde la tecnología ofrezca la convergencia pero la enseñanza ofrezca la diferencia un escribir juntos me imagino unos docentes y alumnos escribiendo juntos los recorridos documentando experiencias y aprendizajes me imagino contenidos coloreados desde lo vivencial más peso de lo experiencial donde sea la experiencia el lugar para construir la teoría y para después fomentar la transferencia me imagino más color más vivencia más experiencia me imagino habilidades cognitivas con mediación tecnológica pero donde estas habilidades cognitivas no solo tengan que ver con el conocimiento entendido como contenido disciplinar me imagino una formación no centrada solo en el contenido y entendiendo que el conocimiento no es solo lo disciplinar me imagino el conocimiento en 4D con sonidos aromas perceptivos y creativos me imagino una formación docente donde pase lo que pasa hoy en una sala donde podemos oler tocar sentir una formación no tan centrada en el texto sino también en lo perceptivo en el fomento de la creatividad me imagino me imagino un tiempo de reflexión en matices dimensionado con raíces y vuelo me imagino colores en el árbol me imagino una relación entre tradiciones e innovación me imagino un tiempo un slow como decía Dolors Reich para pensar un tiempo donde el individuo también pueda pensar me imagino docente formándose para diseñar sus propios materiales para poder promover la producción de contenidos multimodales donde los contenidos no les vengan desde afuera y los programas no les vengan desde afuera y los materiales puedan ser producidos en colegialidad por los mismos docentes me imagino aulas diferentes para la formación si queremos docentes diferentes la ambientación tiene que ser diferente no me imagino el aula como es ahora para formar docentes que queremos que desarrollen su creatividad me imagino participación me imagino docentes ciudadanos estudiantes en formación comprometiéndose con la currícula con las prácticas y con la ciudadanía en un sentido más amplio me los imagino participando en toda la ciudadanía digital en todas las dimensiones de la ciudadanía digital me imagino colegialidad redes de prácticas genuinas redes de prácticas donde estos recorridos originales e individuales que planteábamos sean colegiados sean participativos se construyan redes humanas además de redes tecnológicas donde las prácticas sean escritas entre todos me imagino una formación que aliente los sueños de los docentes que los aliente que les permita tener vuelo y tener sueños me imagino dispositivos de formación experimentales que fomenten las ganas de aprender enseñando de la tierra al cielo es decir como esta rayuela me imagino docentes que experimenten que quieran formarse que quieran aprender desde una tierra hasta un sin límite con ganas de seguir formando me imagino docentes que se forman felices de hacer lo que hacen y lo que van a ser reconocidos prestigiosos y bien pagados nada más buenas tardes muchas gracias que gusto estar acá gracias por la invitación gracias al panel de amigos fundamentalmente y en mi caso la propuesta tuvo que ver con pensar la clase de acá a cinco años y es un pensamiento que suscribe toda la imaginación de mis colegas hasta aquí mi primera introducción a pensar la clase dentro de cinco años tiene que ver con la clase la clase donde enseñamos varios de los que estamos acá por lo menos Karina Ángeles yo que es la facultad de filosofía y letras de la universidad de Buenos Aires y en esa clase que ustedes se imaginarán tiene algunos temas de infraestructura tecnológica que pueden llegar a ser muy complicados que conviven con escenarios como este una escuela de Río Grande en Tierra del Fuego foto subida por la directora que muestra como los alumnos a partir de tener las máquinas de conectar igualdad están sentados muy prolijamente al lado de la dirección porque es el lugar donde hay wifi entonces todo eso como parte de este 2013 este 2013 a nosotros nos encuentra en este aula pasándola muy bien y pensando que aún en este presente con propuestas pedagógicas como decía Karina concebidas de una manera creativa podemos ser muy felices los docentes y los alumnos ese es el parcial en el parcial los alumnos ustedes ven que están usando una multiplicidad de dispositivos que van desde teléfonos celulares tabletas computadoras los teléfonos celulares del equipo por ahí está Belén como producción del parcial todo lo que se produjo se tuiteó hubo una jacatón en este espacio donde los alumnos trabajaron con esta idea pensar en el futuro la escuela la escuela renovada la escuela que nos inspiraría esos alumnos comparten la experiencia de estudio a través de las redes de nuevo creo que podemos pensar hoy en la enseñanza poderosa que hay definiciones que no tienen que ver y ya lo señalaban los colegas con esperar que el tiempo pase ahora dado el ejercicio creo que empezamos a recorrer escenarios que en algunos casos tienen que ver con la virtualidad en este caso es una clase mía en la maestría en tecnología educativa que quiero decir terminé llorando quiero decir que las construcciones pueden ser de nuevo intensas y pueden ser muy poderosas ahora dado el ejercicio yo pienso en ese 2018 y me imagino muy mejorada les quiero decir si hace falta si hace falta solo voy a dar clases virtuales para y quiero compartir un ejercicio entonces que tiene que ver con recorrer tres tipos de producciones de la cultura miro muchas clases mías y de los colegas con preocupación dicen los chicos no quieren dejar la máquina para ir a clase se aburren en la escuela se duermen y la realidad es que creo que tenemos que pensar cuáles son esos objetos culturales poderosos que nos sirven como inspiración para elegir algunos rasgos didácticos que yo quiero que en la escuela del 2018 estén estén cada vez más y estén cada vez más intensamente entonces voy a empezar con las series y como experiencia de series elegí Twin Peaks serie de David Lynch que se sostiene allá dicen espectacular sostenida con una pregunta ayer Darío que no sé dónde está decía la vuelta a la pedagogía de la pregunta freiriana acá hay una pregunta y uno mira la serie porque lo único que quiere es saber quién mató a Laura Palmer en este caso y la sostiene por eso sigo con un ejemplo de serie en el borde de la corrección o incorrección política pero construida en tiempo real quiero que las clases estén construidas en tiempo real quiero que den lugar a esa adrenalina que tiene que ver con sorprenderme con poder sorprenderme con poder pensar que no sé lo que viene no es un contenido más quiero una clase que desde el punto de vista de su construcción aliente el deseo de saber y en este caso elijo Lost que dio lugar como construcción de la cultura probablemente una de las formas más impresionantes de la inteligencia colectiva millones de personas en las redes tratando de saber queriendo saber qué era lo que pasaba en esa isla donde fueron a parar los sobrevivientes de un accidente aéreo finalmente el fenómeno de hoy Breaking Bad a seis capítulos de terminar ayer mirábamos le decía a mi hijo cuántos seguidores tiene Breaking Bad en Twitter y mi hijo me decía mamá nadie tiene ninguna duda de que ese es el fenómeno de la cultura actual bueno yo creo que muchos de nosotros todavía podemos tener dudas pero por las dudas tiene 500 mil seguidores en Twitter tiene 5 millones de televidentes en estos capítulos que van saliendo me imagino fenómenos educativos que tengan esas características esas características que pongan a la humanidad a querer saber en este caso que pasa con Walter ese profesor de química devenido narcotraficante por decir solo algo me paso a las películas y en términos de sus rasgos didácticos quiero clases y voy a trabajar desde la perspectiva de la clase propia desde la formación docente y desde todos los lugares que sea posible para que las clases nos den lugar a pensar metáforas diferentes metáforas de mundos que pueden estar probablemente en una situación de muchísimo riesgo y sin embargo que donde como dice Moren y en este caso en la película Brasil hay esperanza en la desesperanza construcciones complejas construcciones complejas desde el punto de vista de su diseño creo que uno de los graves problemas de la clase tiene que ver con la secuencia lineal progresiva repetida de la didáctica clásica tenemos que pensar en clases construidas desde la perspectiva de la complejidad didáctica de una manera diferente como Tarantino hace en Pulp Fiction o en Mulholland Drive de nuevo Lynch clases que den lugar a interpretaciones diversas donde lo que estoy pensando en realidad puede ser puesto en duda porque la interpretación posible puede ser otra me voy a Almodóvar porque quiero clases donde recuperemos el diálogo y el reconocimiento del otro hablar con los alumnos reconocerlos como sujetos construir diálogos en este caso en un ambiente terapéutico pero que en la clase necesitan volver a ser poderosos a veces la clave de la didáctica puede ser muy simple hable hable con sus alumnos aunque le parezcan distintos son distintos finalmente para cerrar el capítulo de las películas clases donde los valores decía Dolores Rey tengan que ver con la solidaridad de nuevo en un escenario probablemente de riesgo y desesperanzador los personajes de Toy Story 3 funcionan desde la solidaridad desde cuidar al otro clases que tengan que ver con una construcción de ciudadanía pero pensada desde la perspectiva de la solidaridad para cerrar voy al arte mira ahora que te veo Laura vuelvo vuelvo a las construcciones de mis docentes vuelvo a lo que queda cuando el futuro pasa con mi maestro de plástica de la escuela normal de Quilmes Aldo Severi aprendí que era posible crear en clase que inventen como dice crear crear en este caso Severi pintó en clase y ese día yo decidí que quería dedicarme a la educación quiero quiero que al modo de Magritte como nos enseñó Edith haya clases que nos ayudan a abrir puertas y abrir puertas desde la perspectiva de la imaginación clases de nuevo que nos inspiran que nos hacen mirar que lo que está atrás de la puerta puede ser completamente diferente clases que nos ayuden a reconocer las contradicciones las paradojas los claroscuros de nuevo con Magritte siempre hay claroscuros y siempre hay claroscuros en materia de introducción de tecnología en las clases lo importante es poder hacerlos explícitos y poder mirarlos clases que nos ayuden a desarmar patrones a pensar desde las tradiciones de investigación desde los paradigmas desde el lugar que lo queramos definir que hay otras posibilidades otros mundos Edith Litwin nuestra maestra para muchos de los que estamos acá cuando me habló acerca de su maestro memorable Julio Pairó me dijo yo amo a Bonnard porque él me enseñó a amar a Bonnard quiero clases donde abramos ventanas y esas ventanas tengan que ver con hacernos amar la complejidad por el saber y la complejidad del conocimiento clases si quieren de construcciones más sofisticadas la tecnología nos abre muchísimas posibilidades en ese sentido pero que le den a los alumnos la formación en términos de habilidades complejas en términos de ciudadanía de responsabilidad y compromiso que hagan que puedan acceder a los niveles superiores del sistema educativo y que puedan insertarse del modo más pleno posible en términos de las oportunidades del trabajo quiero clases que pongan en juego toda la didáctica de este mundo para que se hagan ciertos se cumplan los ideales de justicia social gracias a mí la consigna que me dieron es pensar la escuela cómo va a ser la escuela en cinco años y como alumna un poco rebelde como Hugo digo ¿por qué cinco años? y me sonaba algo que dice Leandro de la Jonquier un colega y amigo argentino brasileño francés que él dice no hay que pensar en cinco años es tacaño pensar en cinco años la educación tiene que tener horizontes más largos y si bien voy a tratar de ajustarme a la consigna creo que esto que él dice es algo interesante para pensar también tiene que ver con lo que decía Ignacio cinco años es poco en educación en tecnología el escenario en cinco años cambió muchísimo en educación no cambió tanto porque los plazos y las instituciones sólidas son más pesadas y creo que eso no es malo o en todo caso hay que pensar cómo trabajamos con eso entonces la otra cuestión que pensaba y esta es una película Elysium que acaban de estrenar que transcurre en el 2154 y en realidad si uno mira los autos y si uno mira la gente y las armas son más o menos como ahora y creo que este es otro riesgo de cuando uno piensa el futuro uno proyecta lo que ve hoy y hay muchas cosas que no puede anticipar y en todo caso lo que creo que es interesante pensar en términos de perspectiva es qué tendencias vemos hoy qué nos preocupa y en todo caso cómo intervenir Freud decía el futuro es deseo y bueno me parece que mucho de lo que se dijo antes acá es nuestro deseo de que haya esas aulas esa formación docente y de eso me gustaría hablarles voy a hacer un salto un poco bastante hacia atrás pero porque lo primero que quisiera decir es la escuela es una institución histórica de muy largo plazo este es un cuadro de Bregel de 1556 el asno en la escuela hay una discusión de si esto es una crítica irónica de que hasta el burro va a la escuela o los que van a la escuela son burros hasta el burro sabe leer o es más bien una ironía sobre la sociedad de su época de quienes estaban ahí circulando con estos nuevos saberes pero lo que es cierto es que refleja un modo de educación que algunos dicen que va volviendo no por el asno no por el burro sino o la animalidad y en ese punto también creo que estamos en otro aspecto de la humanidad de reconciliarnos con la humanidad con la animalidad que hay en nosotros esta es otra línea para pensar en el futuro próximo y no tan próximo pero aquí hay una escena muy indiscriminada muy indiferenciada donde hay están haciendo cosas distintas en el mismo espacio casi si no fuera por la diferencia de edad no se diferencia maestros y alumnos y se pasó a una situación y esto ya es el siglo XIX y esto es el siglo XX a una estructuración de esa transmisión que es lo que hoy conocemos como escuela moderna ese tránsito fue un tránsito de siglos fue un tránsito de tres, cuatro siglos en los que se estructuró y me parece que hay que estar atento a eso cuando nos dicen acá se terminó la escuela y vamos a ver por ejemplo algunos de los discursos críticos superadores entre comillas de la escuela como el de Ken Robinson que dicen bueno la escuela fue pensada para el sistema industrial con el elitismo con el conformismo con el sistema de disciplinamiento es un discurso crítico y en muchos sentidos recoge un discurso crítico pero la escuela es una institución vieja dice bueno fíjense ahí en esta caricatura en la charla de Ken Robinson bueno tenemos los computadores las computadoras iPhones más de cientos de canales de televisión y acá el maestro que le dice no se sabe bien qué acá vuelve en un punto bueno tomen sus pastillas y focalicen la atención y acá y esto es aburrido la escuela es aburrido la escuela es vetusta bla 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 un punto que me parece también con perspectiva histórica interesante retomar es que esto no es nuevo esta crítica a la escuela se le viene haciendo desde hace mucho tiempo quizás incluso desde Breguel pero claramente en los años 20 y claramente en los años 60 y 70 a mí estas caricaturas me resultan mucho más interesantes que las de Ken Robinson que es la crítica antiautoritaria que hubo a la escuela de 68 en los 70 que decía bueno esta línea a la conformidad educación conformidad pasividad del hombre programado entra un ser humano y sale un robot 12 años después esta es otra de las caricaturas de la época dice cómo cambiar tu niño inquisidor con los ojos abiertos en un vegetal viviente y que respira cómo lo haces lo mandas a la escuela bueno este es un lugar común que de nuevo está habiendo un problema de la escuela un cambio de época un cambio de cultura en el mediano plazo uno podría decir los últimos 50 años y un desajuste de la escuela respecto a esto cuál es uno de los problemas que yo veo en este momento bueno ese discurso de la crítica hoy aparece rearticulado y reapropiado desde las industrias culturales que aparecen como lo superador de la escuela entonces acá hay una propaganda que dice tu profesor no sabe que vivir en estado play significa tener otras opciones cuál elegirías entonces bueno ante esta situación supuestamente este problema escolar yo quisiera saber qué escuela está trabajando con un problema así de esta complejidad pero no importa qué opciones tiene y él quiere bailar el gangman style escapar por la ventana o desaparecer yo creo que este encuadre del problema y esta formulación del problema es parte del problema y no la solución como están hoy oponiendo escuela entretenimiento aprendizaje diversión por ejemplo es parte de lo que hay que desarmar y también pensar como dice una crítica holandesa hoy José Van Dijk ella dice bueno en Facebook en Twitter tenemos el botón de me gusta no me gusta tenemos el imperativo de compartir tenemos la cuestión de la popularidad a toda costa pero no tenemos el botón de difícil pero importante algo que me cueste que me desafíe pero que es importante bueno no digo este problema pero hay muchas de las cosas que tiene que afrontar y enseñar la escuela que son difíciles pero importantes y que en este yo diría discurso de crítica de la escuela se pasa por alto y todo lo que sea difícil no vale la pena hay una investigación muy interesante que está haciendo Marina Krizkowski en México que está trabajando con criterios de búsqueda de cómo los chicos resuelven en sus búsquedas en internet conflictos entre páginas si hay una página que dice hay otra que dice se ve cuál sé que dicen lo contrario cuál sé cuál es mejor cómo sé cuál es mejor y lo que ella encuentra es que los criterios que tienen son bastante débiles la más atractiva la que parece más vieja la que no es un blog como criterios bastante ambivos en muchos casos pero sobre todo lo que a mí me resultó interesante es que la mayoría cuando termina la entrevista le dice pero ¿sabes qué? si no me preguntaras yo no me ocupo de saber o sea me salteo la contradicción dicen una cosa contradictoria no importa cambio de página no hay conflicto cognitivo porque es muy fácil desaparecer salir por la ventana y me parece que esta opción es algo que hay que conversar y discutir y profundizar y que pienso en la escuela dentro de cinco años bueno lidiar con esto va a ser probablemente mucho más urgente y complicado pero creo que tenemos que lidiar con eso hay otras cosas también en esta nueva escuela y acá hay una foto muy impactante de Barracas en el verano del 2012 un chico con su computadora en la puerta probablemente de un inquilinato y me parece que este fenómeno que ya Raymond Williams describía en 1982 de la televisión hoy con internet es todavía más pronunciado uno puede estar en distintos lugares al mismo tiempo uno está conectado con otros uno también está más consigo mismo como decía Dolors hay sin duda una disposición espacial muy diferente de las aulas que convive con la que existía pero fíjense la estructura incluso esa es una disposición entre comillas ideal pero esta es una foto de un aula tal como sucede hoy en algunas escuelas argentinas me interesa que vean también la pobreza de recursos es una aula muy pelada muy desnuda y creo que también es parte no solo hay que llenarla de aparatos tenemos que llenarla de vida de cultura de apropiarse de ese espacio son espacios muy anónimos en muchos casos y aquí tomé un modelo que plantea uno de los materiales de conectar igualdad que dice bueno estamos yendo hacia el aula expandida el aula tradicional cuando tenía computadora el maestro mediando la relación con la computadora o bien el maestro usando la computadora más o menos como el pizarrón como la pedagogía frontal y en el modelo uno a uno en cambio es una relación mucho más descentrada o incluso a veces dice bueno límite del aula el aula expandida está fuera del aula sigue el aula y yo puse ahí bueno no solo hay que pensar en lo expandido pero también hay que pensar en lo que se achica en lo que se encoge y en cómo adentro del aula quizás esa escena de mediación del maestro o de mediación de los pares tampoco necesariamente tiene lugar y quizás esto que algunos idealizan puede ser también digamos un espacio que nos vincule a nuestros grupos de afinidades a nuestra comunidad de intereses pero lo que tenía de muy bueno la escuela como espacio público se siga fracturando y se siga rompiendo y creo que este es un aspecto en el que también habrá que estar muy atentos voy terminando ya no sé cómo voy de tiempo pero en relación también a bueno a qué a las formas culturales y a los contenidos culturales que tendrá la escuela o que me gustaría en esta línea del deseo que tenga y hay una frase muy reciente de Juan Villoro un escritor que a mí me gusta mucho y él dice bueno esto de que el impulso tiene más oportunidades que una idea en el mundo de internet dice bueno si la realidad subsiste que es una pregunta se escribirá la historia de cómo la cultura que pide tiempo extra sobrevivió al cortocircuito de las opiniones instantáneas creo que este aspecto de cómo sobrevivimos a la instantaneidad al votamos me gusta o no me gusta y trabajamos en la línea del bueno difícil pero importante es una línea a profundizar último aspecto me parece que hay que recuperar algunas utopías y que ahí volver un poquito para atrás ir hacia adelante esta es una utopía que fracasó porque no era muy practicable en los años 60 se intenta hacer escuelas integradas se llamaban open plan school una escuela que rompiera los límites del aula cosa que hoy parece haber sucedido integrar a todo esta escuela fue poco práctica porque los maestros no podían dar clase porque había demasiado ruido por un montón de problemas materiales de la infraestructura pero era una escuela que se preocupaba por la inclusión por la integración y por la circulación de los saberes bueno este plan no ¿qué plan? aquí hay una escuela de la hora Finlandia temo ponerla porque Finlandia es muy usada en el discurso PISA pero sin embargo quiero notar la belleza de estos edificios digamos bueno edificios que convocan edificios ricos edificios interesantes relevantes hablan de una cultura pero también hablan digo creo que junto con lo que hoy se está haciendo y es un esfuerzo muy importante por equipar a las escuelas de computadoras habría que también preocuparse por esto y traigo por último las voces de los chicos esto es algo que se hizo en Inglaterra en el 2008 un concurso de dibujos que se llama La escuela que me gustaría y estas son propuestas infantiles una chica de 10 años y ella dice bueno que le gustaría una propuesta ecológica con mucha luz con espacios verdes con un ventilador como se llama un molino de viento tener espacios de reuniones tener un espacio de juegos esta es otra propuesta los colores dice bueno esta es una escuela muy futurista pero fíjense cuáles son las imágenes en contraposición a lo que es hoy la escuela que están trayendo los chicos esta es otra propuesta también verde que tiene mucho vidrio mucha luz mucho verde espacios para jugar espacios para trabajar y la única el único dibujo argentino que tengo es de una chica de 10 años también y que ella lo que pide es que no haya inglés que no le den tarea pero además es muy interesante porque está la televisión el gato la comida están los libros anotar está el juego y me parece que algo de esto también en todo este discurso muy centrado en los aparatos se nos está perdiendo la escuela como un espacio de experiencias como se decía antes de transmisión de la cultura como un espacio rico y como un espacio que den ganas de estar creo que no hay que perder la energía para ese lado bueno aquí termino aplausos